Saludos para todos amigos de TV Azteca, buenas tardes en el país, Dr. García llegó el momento que todo mundo esperaba una vez que se dio el calendario Que tal amigos, como están? Tremendo partidazo tendremos, ya que el equipo de Necaxa se enfrenta al Tijuana Amigos, antes de iniciar este video, vayan dejando ahora mismo su buen like, denle me gusta a este video si ustedes creen que el equipo de Tijuana vencerá al Necaxa Amigos, si lo que ustedes quieren es ver este partido, suscríbanse ahora mismo a nuestro canal Y es que como sabemos, en algunas ciudades y en algunos países, este partido amigos, no será transmitido Así que crack, si tú no te quieres perder de la información más importante de este partido, así como la mejor previa, ve suscribiéndote ahora mismo a nuestro canal Y bueno amigos, tremendo partidazo tendremos, cuando el equipo de Necaxa reciba en cancha del Estadio Victoria al equipo de Tijuana Así es amigos, con este partido damos por inaugurada la jornada número 5, en su viernes botanero y bueno Por un lado amigos, tenemos al equipo local, los rayos del Necaxa, como recordaremos El Necaxa visitó al equipo de Pachuca la jornada pasada En esa ocasión amigos, terminaron por perder, terminaron por caer 2 a 1 y bueno Por otra parte cracks, tenemos al equipo de Tijuana, los fronterizos, como recordaremos, vienen de recibir en su cancha al equipo de Pumas En esa ocasión amigos, no se hicieron daño, ya que ambos equipos terminaron por jugar bien y bueno, terminaron por dividir puntos En la tabla general, encontramos al equipo de Necaxa en la posición número 14 con 3 puntos Mientras que los Yolos de Tijuana se encuentran en la posición número 15 con 3 unidades Y bueno cracks, el partido entre el equipo de Tijuana y el Necaxa, lo podrás seguir, lo podrás ver Única y exclusivamente por la señal, por la transmisión de VIX Y dará inicio a las 7 de la noche, hora del tiempo del centro de México Y se jugará el día de hoy, viernes 3 de febrero, para que lo vayan anotando y no se lo pierdan Cracks, hemos llegado al final de este video, no olviden dejar su buen like Y sin más que agregar, nos vemos para un próximo video